Seguimos en Conexión de Análisis, entrevista, muchas gracias por sus comentarios, sus puntos de vista, sus saludos, gracias a Carlos Ricardo Domínguez Ruiz, nos escucha diariamente, nos dice que no está de acuerdo en cómo se están llevando las cosas a nivel nacional y tampoco a nivel estatal con relación con la confrontación de los mandatarios, tanto del Ejecutivo Federal como del Gobernador del Estado, de lo que están haciendo en sus funciones. Muchas gracias Carlos Ricardo Domínguez Ruiz por tu mensaje y también le mandamos un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Leonel Pérez Herrera, presidente estatal del Congreso del Trabajo, nos manda a saludar a todos, nos dice que está escuchando el programa, muchísimas gracias Leonel, te mandamos un fuerte abrazo. Vamos a continuar con más, vamos a entrar a un tema que tiene que ver con los puntos de vista, los aspectos positivos como sociedad y sobre todo las cámaras. Las cámaras empresariales están haciendo su labor para apoyar a los demás, las damas voluntarias de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, llamaron a donar en efectivo una especie para ayudar a las personas que recurren al albergue Aja, mientras sus hijos son atendidos en el Hospital Infantil de Veracruz. Laura Morales nos tiene el reporte, adelante Laura. Te comento que se está realizando una copia o es a favor del albergue Aja, bueno para contextualizar este refugio recibe cerca de 18 mil personas al año, se trata de familiares de niños internados en el Hospital Infantil de Veracruz, a quienes se les ofrece alimentación, vestido, un espacio, pues para hacerse hay que recordar que muchas de estas personas vienen de fuera, de lugares, pues no solo cercanos, porque realmente la atención que se brinda en este hospital pediátrico es amplio, entonces requieren pues de un lugar donde pasar la noche, poder comer, tienen muchas necesidades ante los gastos que se realizan pues por las condiciones propias del paciente. En este sentido, Erika Andrade Pineda, quien es presidenta de las Damas Voluntarias de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Veracruz, exhortó a donar en efectivo o especie para apoyar pues a este refugio. Se necesita ropa y zapatos en buen estado, por supuesto, juguetes, no van a aceptar peluches ni pilas, también se necesitan artículos de limpieza, artículos de higiene personal y comestibles no perecederos. Vamos a escucharla. Estamos haciendo un centro de acopio aquí en las instalaciones para ayudar al albergue AJA. Este albergue recibe de manera temporal a niños con enfermedades graves que llegan de lugares foráneos, de lugares cercanos a Veracruz, comunidades rurales, con escasos recursos y lugares y estados circunvecinos. Estamos recibiendo ropa, calzado en buen estado y limpio, artículos de limpieza personal. Este evento que les menciono va a terminar el viernes. Es un boteo que se va a estar realizando en las instalaciones de la CEMIC, en donde se encuentra instalado este centro de acopio. Y también va a estar en la esquina de Juan Pablo II y la avenida Ruiz Cortines, esto en la ciudad de Boca del Río. Vamos a escuchar. La meta será que por cada peso que la ciudadanía done, el comité de damas va a aportar otro peso. Así que les invitamos a que se sumen a esta labor. Son personas de escasos recursos que necesitan nuestro apoyo. Y que este albergue, en vez de que ellos pasen la noche fuera de los hospitales, que no tengan que comer o tengan esa preocupación, que se dediquen sobre todo a sus pequeños. Entonces, el albergue AJA recibe a la familia, sobre todo, porque por lo general el niño queda en el hospital. Y ellos reciben alimentación, vestido, dónde dormir y dónde asearse. ¿Y sabe cuántas personas? Aproximadamente recurren más de 18 mil personas al año. Comentarles también que este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Por ello, se ayudará a una de las asociaciones que apoya directamente a estos pacientes. Con el día se busca crear conciencia sobre el cáncer infantil y expresar apoyo a los niños y adolescentes con cáncer, los sobrevivientes y también a sus familiares. El lema de este año es lograr la curación del cáncer infantil es posible. Bueno, pues ahí queda la invitación. Si usted desea donar este centro de acopio, se encuentra en las instalaciones de la CEMIC sobre la avenida Ruiz Cortines en la ciudad de Boca del Río y el boteo que se va a estar realizando también el viernes. Que tengan excelente tarde. Igualmente para ti, Laura Morales. Muchas gracias y una felicitación sin duda alguna para la CEMIC, para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En este caso representado y representada por las damas voluntarias de la Cámara haciendo esta noble labor. Una felicitación sin duda alguna.